Para promover el desarrollo y competitividad de la docencia que integra los colegios de bachilleros, el sistema ofrecerá academias magistrales dedicadas a quienes se encuentran frente a grupos, lo que diferencia de las academias anteriores cuando únicamente se impartían a los jefes de materia. Martín Gómez Ramírez, director del plantel 06 en Ciudad Valles, dio a conocer lo anterior y detalló que el evento se llevará a cabo de manera simultánea con las academias programadas en la capital potosina, donde acudirán docentes que integran el sistema de las zonas media y centro. En este municipio, las sedes serán las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles y acudirán docentes que impartan clases en cualquiera de los planteles ubicados en la Huasteca, incluyendo los EMSAR. En esta ocasión se tomó en cuenta los docentes que se encuentran frente a los grupos, con la intención de generar mayor impacto e inmediatez en el desarrollo y estrategias del ámbito enseñanza-aprendizaje. Las conferencias a impartir fueron denominadas competencias genéricas para la competitividad y el emprendimiento, a cargo de José Miguel del Río Contreras y Aprendiendo a Aprender para Toda la Vida, impartida por el conferencista Francisco Javier Rueda Castillón. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Julio Reyes Espinosa, El Mañana Multimedios. Aprendiendo a Aprender para Toda la Vida